Siempre hay una otra vez para todo dicen No habrá segunda vez para que me pises No se si lo ves que otra vez me cansé de ti Otra vez caí en tus mentiras Me creyó las palabras, esfumó la mirada encendida con que me veías Me cansé de todo y de esperar que cambies Ya nada es igual, nada está bien Siento que no siento lo que sentí al comienzo No das algo serio, por lo menos eso pienso Me cansé de todo y de esperar que cambies Ya nada es igual, nada está bien Quiero que regrese todo a como era antes Mientras tanto amiga, caminos apartes Quisiera saber como todo cambió en aquel calor Que daba nuestro amor, se volvió más frío que un congelador En vez de sonrisa solo hay dolor No se cual fue el error de la relación para que esto se esfumbe No puedo creer que esto se derrumbe Ya se está haciendo costumbre Las peleas ya dejaron de existir aquellas cartas Aquellas rosas ahora son botellas Bellas cajetillas de cigarros Solo me pregunto dónde está quedando esa frase Juntos por siempre, solo esta frase Ya no quiero verte Me duele tu comportamiento Porque creo que llegó el momento de tomar otro paso Porque esto fue la gota que derramó el vaso Esto duele más que un balazo en el cuerpo Lo que llegó es el momento de terminar con este maldito infierno Me cansé de todo y de esperar que cambies Ya nada es igual, nada está bien Siento que no siento lo que sentí al comienzo No das algo serio, por lo menos eso pienso Me cansé de todo y de esperar que cambies Ya nada es igual, nada está bien Quiero que regrese todo a como era antes Mientras tanto amiga, caminos apartes Es mejor cada quien tome su camino de ser amigos No lo creo, sería un tormento como ser amigo De alguien que sabe más que mi expediente completo de mi vida Solo hay heridas en el corazón, rota ilusión No hay compasión, ni solución Solo triste inspiración, dolorosa resignación Otra canción de dolor, de rencor, sin amor Es lo que está hecho mi alma No sé si es el karma o venganza La lanza que dejas bien enterrada Es de dolor, te deseo lo mejor Amor, me gustaría tener una máquina del tiempo Para volver en esos momentos infelices Pero llegó el momento que se termine este cuento De algo estoy satisfecho Cuando estés con alguien recorrarás Mis besos y caricias Con tan solo quitarle la camisa Me cansé de todo y de esperar que cambies Ya nada es igual, nada está bien Siento que no siento lo que sentí al comienzo No das algo serio, por lo menos eso pienso Me cansé de todo y de esperar que cambies Ya nada es igual, nada está bien Quiero que regrese todo a como era antes Mientras tanto amiga, caminos apartes Ya nada es igual, nada está bien Siento que no siento lo que sentí al comienzo No das algo serio, por lo menos eso pienso No das algo serio, por lo menos eso pienso No das algo serio, por lo menos eso pienso Me cansé de todo y de esperar que nada es igual Nada es igual, nada está bien Jack de Produs está en el VIP No das algo serio, por lo menos eso pienso